Música Últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia baja se sitúa en 265,3. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño publica novedades en su página y destaca la exaltación de las yeguas para hoy viernes. El Ayuntamiento de Almonte convoca el concurso fotográfico Saca de las Yeguas. Ilusiona presentará dos mociones en el Pleno del lunes. Ofertas de empleo y formación en la página Precimpleaté. Pleno el próximo lunes 20 de junio. Informamos de los colegios electorales para este domingo 19 de junio. Procesión del Corpus Christi este domingo por el itinerario tradicional. Alcón permanece abierto durante julio-agosto. Teatro hoy mañana sábado en Matalascañas. Festival de ajedrez mañana sábado en el Casino. Taller de Iniciación al Sur mañana sábado en Matalascañas. Microcampos de trabajo basura a la vista en las playas de Doñana. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia, 14 días, baja a 88,4 puntos y se sitúa en 265,3. Según datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, el número total de confirmados se eleva a 3.572 personas, de ellas 3.465 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 23 fallecidos hasta la fecha. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño publica que como preludio de lo que está por llegar, esta tarde será la exaltación de la saca de las yeguas de la mano del poeta José León. Sus letras y música aseguro que nos va a emocionar y será la mejor cita para rendir homenaje a cinco de los socios mayores. También publican que han mantenido un desayuno informativo con los directores territoriales de los medios para avanzar las actividades que se enmarca dentro de la saca de las yeguas. Más información en la página. La alcaldesa de Almonte Rocio del Mar Castellano ha presentado esta mañana la decimocuarta edición del concurso fotográfico Saca de las Yeguas, evento que este año se celebra el próximo 26 de junio tras dos años de ausencia con motivo de la pandemia. El certamen que organiza el Ayuntamiento de la localidad tiene como objetivo seleccionar la fotografía que ilustrará el cartel anunciador de esta importante tradición almonteña el próximo año. El ganador del concurso será premiado con 500 euros, un diploma y una cena para dos personas en el restaurante El Toruño del Rocío. Habrá un segundo premio de 100 euros que incluirá y una visita guiada a Doñana y un tercer premio de 100 euros y diploma. Los participantes podrán presentar un máximo de cinco obras que tendrán plazo hasta el viernes 29 a las 2 de la tarde para entregar sus propuestas. El Ayuntamiento de Almonte realizará una exposición virtual con las mejores obras presentadas al concurso. Ilusiona publica en redes sociales que el próximo día 20 tendremos pleno ordinario el mes de junio. En esta ocasión Ilusiona presenta dos mociones muy importantes y necesarias para el buen funcionamiento y convivencia del pueblo. Una de ellas va dirigido a nuestros mayores el favorecer con un envejecimiento activo primordial y necesario. Y la otra moción va en relación con la participación ciudadana, la creación de un reglamento para un consejo municipal LGTBI. Necesidad fundamental para una buena gestión municipal. Informamos de las ofertas de empleo e información de interés presente en la página Pretempleate. Chupete Modas en Almonte busca dependiente. En Friduría Fresquita Matalascañas se busca en Camarero. Heladería Yogurais en Matalascañas precisa personal. Oferta de empleo en Huelva para un trabajador social. La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ofertó una plaza de titulado en derecho para servicio de valoración de la dependencia en Huelva. Tres auxiliares de ayuda a domicilio para Chucena. Puesto de encargado de almacén para Huelva Capital. Y también queda abierto el plazo de presentación de solicitudes para formación profesional. Más información en la página. Informamos de la convocatoria de pleno que tendrá lugar el próximo 20 de junio a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Entre los asuntos de la convocatoria se encuentran aprobación de las actas de sesiones anteriores, dar cuenta de la gestión del equipo de gobierno, dar cuenta de decretos y resoluciones de mayo 2022, dar cuenta del cierre y liquidación de presupuesto, reconocimiento extrajudicial de créditos, planes de calidad ambiental, también expedientes día de fiesta local 2023, propuesta del grupo municipal Ilusiona sobre la creación de un plan municipal de envejecimiento activo y propuesta del equipo de gobierno sobre la consulta popular sobre la continuidad de la Catedral Efímera. Más información en la sede electrónica. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado en su sede electrónica la relación definitiva de secciones, mesas y locales electorales para estas elecciones del 19 de junio. Se podrá votar en Colegio Público Lince, en el Centro de Adultos, Ciezema, Centro María Zambrano, Colegio Público Lope de Vega, Bodegón de Serafín, Casa de la Cultura, Barrio Obrero, Centro Polivalente, Colegio Público Los Llanos, Guardia Infantil, Dunas de Doñana, y Salón de Actos del Edificio Multifuncional. Más información en la sede electrónica. La Hermandad Sacramental de Almonte informa sobre el Corpus Christi, jueves 16, viernes 17 y sábado 18. La Hermandad celebrará a las 8 de la tarde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el Solenne Triduo en honor al Santísimo Sacramento del Altar. El domingo 19 a las 9 y media tendrá lugar la función principal en honor de Su Divina Majestad, que culminará con la procesión del Santísimo por el itinerario tradicional. Alcón informa que permanecerán abiertos durante los meses de julio y agosto. Entienden que las adicciones no entienden de vacaciones. Están en la calle Alcantarilla, número 6. La Concejalía de Cultura, a través del Taller Municipal de Teatro, ofrece una programación especial para finalizar el curso en un lugar en Matalascañas. Será en el espacio escénico Balcón del Atlántico, junto al apedero de autobuses. El grupo de jóvenes interpretará el sueño de una noche de verano a las 10 de la noche. Y el sábado 18 de junio el grupo de infantil interpretará el vampiro vegano a las 9 de la noche. Más información en la página. Informamos del 33º Festival de Ajedrez Villa Dalmonte 2022. Será mañana sábado 18 de junio, de 10 a 2 y media de la tarde, en el Casino Municipal Dalmonte. Se disputa el Open y sus 12 y es pálido en el Uifada. Organizado por el Ayuntamiento Dalmonte con la colaboración del Club Ámbito de Playa. Y habrá más de 1.000 euros en premios. E-Coherencia lanza los microcampos de trabajo basura a la vista en el espacio natural como parte de la actividad de voluntariado en parques nacionales. Si quieres pasar un fin de semana diferente en una playa de Matalascañas, Mazagón o Sanlúcar de Barrameda y quieres aportar tu granito de arena para mejorar el espacio natural, no dudes en apuntarte a estos microcampos de trabajo. La asistencia es gratuita, lo demás está incluido en el microcampo, alojamiento, manutención y desplazamientos internos. Estos microcampos empiezan los viernes a las 8 y media y terminan los domingos a las 7 de la tarde. Estarán en Matalascañas hasta el próximo 26 de junio. Más información en la página. Informamos del taller de iniciación de surf que tendrá lugar en la playa de Matalascañas el próximo 18 de junio de 11 a 2 de la tarde, impartido por suroeste. Plazas limitadas, inscripción previa en la Concejalía de Juventud. Últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia baja se sitúa en 265,3. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño publica novedades en su página y destaca la exaltación de las yeguas para hoy viernes. El Ayuntamiento de Almonte convoca el concurso fotográfico Saca de las Yeguas. Ilusiona presentará dos mociones en el Pleno del lunes. Ofertas de empleo y formación en la página pre-simpleaté. Pleno el próximo lunes 20 de junio. Informamos de los colegios electorales para este domingo 19 de junio. Procesión del Corpus Christi este domingo por el itinerario tradicional. Alcón permanece abierto durante julio-agosto. Teatro hoy mañana sábado en Matalascañas. Festival de ajedrez mañana sábado en el casino. Taller de iniciación al sur mañana sábado en Matalascañas. Microcampos de trabajo basura a la vista en las playas de Doñanes. Procesión del Corpus Christi este domingo. Procesión del Corpus Christi este domingo.